Bueno mis amigos, estamos a la puerta de al lado nuevamente con invitados bueno, invitados desde Entre Ríos, invitados desde nuestra capital provincial hablamos de Paraná y una banda que tiene mucho que ver con esa ciudad y mucho que ver con el rock entrerriano, se llama La Posta y así recibo a Juan Cruz, buenos días, buenas tardes, buenas noches las cuerdas, los coros y bueno, y parte fundamental también de dicha orquesta dedicada al estilo del rock ¿Cómo estás Dito? Bueno, muchas gracias por el espacio me hiciste acordar a mi abuela con la palabra orquesta que hasta el año pasado que se fue de este plano siempre me iba a ver y me preguntaba, ¿cómo anda la orquesta? son términos de otras épocas no sé si alguna vez escuchaste a Hugo Tredici con el programa Un Ojo en la Sopa por FM Láser claro que sí, me ha hecho entrevista incluso me ha hecho entrevista bueno, el maestro Hugo decía señor, han llegado los chicos de la orquesta de ahí me quedó siempre nombrar la orquesta Alejandro Dolina también por ahí dice los de la orquesta, como destacando una palabra muy retro a lo que nosotros llamamos banda, las bandas de rock Juan, ¿cómo estamos con este nuevo disco que se viene? que ya está, tempestad la verdad que muy contentos salió en el mes de junio así que ya tiene un par de meses en la calle hicimos la presentación oficial el 16 de julio en la vieja usina estuvo muy lindo y bueno, ahora ya arrancando lo que le denominamos los rockeros el proceso de gira de disfrute y de mostrar las canciones en todos los lugares donde se pueda así que bueno, estamos en eso ya hemos hecho varios shows desde la presentación hasta ahora y tenemos unos cuantos programados hasta fin de año que bueno, que bueno y bueno, creía también que debe haber, o sea ustedes siempre han tenido conexión con distintos músicos que juegan en primera ¿no? dentro del rock argentino ¿tuvieron alguna participación de alguien por ahí? no, en el disco no no participa nadie más que los músicos de la banda pero sí la hemos tenido en vivo hay una canción en el disco que se llama Con Amor es la que abre el disco que fue compuesta en conjunto Licho, el cantante de la posta y yo junto con Pablo Guerra que es el guitarrista de Caballero de la Quema que es un amigo nuestro de toda la vida la compusimos en conjunto y por cuestiones digamos de agenda y diferencias de no estar en el mismo país en el momento indicado no pudo participar poniendo su voz pero pero sí la hemos hecho en vivo de hecho el otro día tocamos en Tribu en Santa Fe con con los músicos de los piojos que hicieron un show ahí en Tribus y vino Pablo Guerra como músico invitado y la interpretamos con él así que bueno nada le podría decir que es una una composición conjunta mirá vos también bueno sé que estuvieron en el show de los Caballeros de la Quema un show soñado para todos los que escuchamos siempre a dicha banda creo que bueno este haber estado sobre el escenario y haber visto cómo se cómo a ver cómo temblaba ¿no? cómo temblaba el estadio con las canciones de los caballeros y ustedes arriba tocando y cantando ¿no? sí la verdad que fue una experiencia muy linda fue en el estadio cubierto de Unión y tocamos de invitados Licho y yo junto con ellos el último tema del show que fue oxidado ni más ni menos y la verdad que como vos decís se sentía temblar el lugar porque sinceramente el público saltaba y cantaba de una manera que nunca antes había podido ver desde arriba un escenario con tanta energía así que fue una experiencia increíble que nos quedaba para siempre en nuestras retinas y en nuestra memoria y bueno nada la verdad que con Caballeros de la Quema como te decía con Pablo Guerra tenemos un vínculo de amistad y ya te diría hermandad que ya tiene más de una década pero bueno ahora este último largo tiempo también lo hemos empezado a compartir con todos los otros músicos de Caballeros de la Quema con los cuales tenemos un vínculo afectuoso muy bueno y sentimos mucho respeto de ellos hacia nosotros obviamente que nosotros hacia ellos ese respeto está desde que empezamos a tocar pero ahora pasa algo mágico que nos da la música que es sentir que quienes han sido nuestros ídolos de siempre hoy tienen un vínculo con nosotros como como colegas con respeto y con también admiración así que es algo hermoso que nos da la música que se ida y vuelta la rueda gira claro pasa que bueno queda raro que yo lo diga al aire acá y bueno por ahí uno cuida mucho también la forma de expresarse pero yo creo que los niveles musicales fuera de los carteles que por ahí aparezca uno en un cartel de una fotocopia y el otro en una marquesina de media cuadra los niveles musicales llegan a un momento que están en el mismo lugar o sea yo creo que ustedes y muchas bandas eso llega con esfuerzo porque no es que llega por una maduración natural de la vida sino que bueno hay que ir atrás de esa zanahoria porque uno puede pasarse la vida tocando y nunca llegar a un progreso eso para progresar hay que poner nafta al auto para que ande llega con mucho esfuerzo llega bueno vos lo sabés porque sos músico hace muchos años y también sos docente y sabrás que uno puede enseñar un montón de cosas pero si del otro lado el alumno no tiene la intención de aprender realmente y de practicar para progresar queda estancado por más bueno que sea el profesor en este caso medio pasa lo mismo si 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 tiramos los dos pero yo te a lo que yo te quería ir que bueno ustedes con los años que hacen que están tocando que están tocando juntos que han ido que han venido que han grabado los caballeros también han hecho un montón de cosas las canciones tal vez de ellos han llegado a más gente pero bueno los niveles musicales seguramente son los mismos así que bueno desde yo yo tiro también piropos para el lado de la posta porque suenan muy bien y bueno gracias amigo gracias amigo pero vos sabés que esto es algo que vos decís es algo que también de verdad nos lo han expresado diferentes músicos que como te digo están todos los caballeros de la quema el otro día estuvimos con los músicos de los piojos también con los cuales también hemos generado vínculo más allá de tocar un rato con ellos digamos como banda de soporte sino más desde el lado humano que te transmiten digamos esas cuestiones digamos que terminan rompiendo esas barreras imaginarias que uno puede llegar a tener con respecto a músicos que uno ha mirado desde en el póster de la pared de su pieza viste desde la cama mirándolo como como si fuese un monstruo y bueno y hoy en día nos encuentra pudiendo compartir con ese tipo de gente y que te pongan arriba de su escenario junto con ellos es más que un gesto de respeto digamos y que encuentran nosotros un legado ¿no? Sí, bueno muy bueno vamos la aposta para adelante y a seguir haciendo cosas que es lo que uno tiene que tratar de hacer así que Juan nosotros acá tenemos el tiempo del programa queremos que presentes una canción que tenga que ver con este nuevo trabajo va a girar la puerta al lado y no va a girar una sola vez va a girar varias así que pero bueno ahora presenta la voz bueno les dejo esta canción a los oyentes de la radio y a vos amigo Diego la canción se llama Dejarme Ir y forma parte de nuestro nuevo disco que se llama Tempestad y lo pueden escuchar a través de las redes sociales tanto en Youtube como en Spotify poniendo la posta Tempestad y les va a aparecer el disco completo que son 6 canciones ahora les dejo dejarme ir espero que lo disfruten un abrazo grande gracias Juan